Vaya mi gente, mira, vamos a servir, miren que rico, ya se cocino el cilantro, el cilantro. Papá y le gusta. Si. Le echamos papá porque es solo papá y le gustan las mismas. Ajá. ¿Te pongo ensalada? Si. Es conejita, le gusta. Es rico pollito con papas, es pechuguita. Es una canción va. Pollito con papas. De ella no me la puedo, que más dice. Si tu quieres, si tu quieres. Pues luego me acuerdo. Pero así han compuesto una canción del pollito con papas. Si tu quieres, si tu quieres te doy mucho, eh. De aquí es chiquito, pero de aquí es bien ancho. Ajá. Y aquí en cámara más grandes, mira. Más grandes se ven, ¿no? El centro es pequeñito del plato. Qué rica esta, esta papa bien esponjosa. Ajá. Ahí lo puedes acompañar con arrocito o solo con ensaladita, gente. Así como nosotras acá. Como les guste más. Ajá. Miren qué rico, gente. Como que joder. Tengo que irse de ver las papas. Bien blancas. Si. Miren. está bien, bien rico el sabor que le despide porque le dio el último toque fue el cilantro miren que rico un pollito guisado con ensaladita miren que rico rico gente bueno lo vamos a acomodar y lo vamos a seguir mostrando así es gente vamos a almorzar un pollito guisado con papita miren este limón está bien perfecto no tiene jugo pero que dura la caja yo usted que hace me llevo cuando destripaba el parche en la gotita pero pero que el día está más duro que feo porque está le duro pero antes le vamos a dar gracias a Dios ¿ya Dios? esto es bueno para con un bolado con el imprimido darle gracias a Dios por un día más de vida estamos alentados así es así es el que nos ha dado otro tiempo más de comida vamos a hacer la oración si nos quieren acompañar acompáñenos amén y amén provechito para los que están desayunando almorzando cenando en un refrigerio y provechito acá también para nosotros gracias y bien duro la papa se ve bien rica es que cuando se ve la papa así que ésta se esponja ah sí le voy a preparar con huevo vean ají muy grande Cuando hay, este, así en, que hay boda, desvejado, así, en los cartones y preparan, pollo así, por la carne, ¿verdad? Sí, me acuerdo una vez que fui, pero prepararon gallina, pero así, guisada. Sí, prepararon montones, les ayudan al muerto, ¿verdad? Y como esto es rápido, como, para hacer esto es más fácil, cuando usted echa de un solo así, que no se dora, y va a hacer la gente bastante comida. Le sale mejor así, ¿verdad? Y eso era ya dos y comida así también. ¿Verdad que es mejor? Sale mejor. Sí. Porque, prácticamente, solo se hace esto y el arroz. Uh-huh. Y la ensalada, pero ya va costando más menos, ¿verdad? Aquí es más barato el pollo que la carne. Sí. Miren, nos está dando el agua a tiempo de comer aquí afuera. Uh-huh. Y en vez de quitarse, se vende más duro. Oye, le dije, ¿cómo está? No se saca la ropa. 옆 por las muerto. No se sacaba. Imagínese... Tenga uno, unos cuatro calzones. Está de lavar y poner. Y no se le 5 a diario. Sí, sí. Da de lavar y poner. Hay quienes que cuando a ese pollo guisador le gusta hacer solo como cuadriles o piernas. Yo creo que así digamos en los comedores hay el revuelto como hay gente de la pechuga no le gusta. Hay que comprar los pollos enteros y hay gente que solo pide piernas o entre piernas. Bueno gente vamos a terminar de almorzar y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.